Hola mis amigos de Mi Bello Jardín, hoy visitando la Ciudad de México. Las preguntas que me hacen siempre, ¿cómo utilizo las enredaderas artificiales? Pues miren, esta es una idea, bueno, quiero comentarles, en este caso son enredaderas naturales, pero los elementos se prestan, ¿por qué? Porque aquí es una fuente, se puede decir, ahí están los elementos del agua, miren, las hojas, muy muy bonitas, pero ¿qué creen? Ustedes las pueden utilizar, si ustedes tienen un, están en un área que es seca o que está cubierta, o que le da, no están las circunstancias que afavorecen las enredaderas naturales, ustedes pueden reutilizar los elementos, como son las enredaderas, pero serían en este caso artificiales, las pueden colocar de esta manera, y se puede camuflajear con hoja natural, y quedarían muy bien. Y yo recomendaría que lo que es en este tronco, subir la enredadera, pues se ve muy bonito. Miren, les voy a seguir recorriendo para que la puedan ver, qué bonito, qué bonito se ven las enredaderas. En Mi Bello Jardín contamos con enredaderas artificiales, por si ustedes quieren visitarnos, tenemos un catálogo muy amplio, pues Plantas Artificiales Mi Bello Jardín para toda la vida.